Este es el segundo edificio más alto de Boston, hasta se le llaman el núcleo, porque es el núcleo de todo. Aquí también se abrió el primer hotel Hilton, de toda la cadena. Aquí uno puede estudiar todo lo que usted se imagina. Entonces, esta ciudad se hizo a base de religión, a base de la libertad de descripción religiosa. Y entonces aquí hay templos de todos los cultos. Inclusive, pues este que es de la mano derecha acá. Sí, dale aquí a la derecha. Este templo, pues, pertenece a una religión que es un gran bóscar. Lo que se llama la independencia del Cristo científico. Se manifestaba a su fundadora, Mary Becker, que es un grito alemán de la historia. Su estudia de vivir es una banda de camina, sin meditarles ninguno. Entonces ellos no creen en las medicinas ni en las medicinas. Ellos creen que son metafísicos, que no hay ninguno. Pero que no hace por sí mismo. Aquí se ve que nosotros somos los calzones del mundo. Físicos y mentales. Sin embargo, pues aquí no se discreta nadie, porque el pasado mes fue la fundación de la institución. Este es el primer Hilton. Está en los hoteles estos de Hilton y el Sheraton. Y aquí este edificio amplio, que está aquí a la derecha, que sería el centro de construcción. Aunque hay uno que es mucho más amplio que los muelles, en un lugar más amplio. Pero aquí pues siempre están ocupados. En otras épocas, edificios como estos de Hilton. Como son los coches y los fundantes aquí. Dale a la bruta. En otras épocas era una clínica. Más que todo en aquella civil, pues tenían muchos soldados hasta acá. Aquí es donde surge también la primera vez que una mujer a tienen pacientes y a la enfermera. Boston es una ciudad de los primeros, le dicen. Por el motivo de que muchas cosas...